¡Vamos! 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 Atención bombazo de Lugo, le quedó a Sequeira, Caño y Sequeira por arriba, golazo, 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 golazo. ¡Gol! Que o sean que la juega atrás, esta definición de Sequeira fue excelente. Lo sorprendió a Renzo Vera, lo encontró con sus piernas abiertas, con los talones al piso. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!